Este programa es presentado por La Joya Ballroom En Coral Gables, el salón de fiesta ideal para tu evento Kendall Mitsubishi Gracias por seguir aquí en Chick Magazine, amigos pendientes. Y la mujer es fuerte y capaz de enfrentar cualquier tipo de obstáculo. Ejemplo de ello es Lakshmi Agarwal, una chica de la India cuya vida cambió para siempre a los 15 años de edad cuando fue víctima de un ataque de ácido provocado por un hombre con quien rehusó a casarse. Luego de un doloroso camino de recuperación, Lakshmi se ha convertido en la nueva imagen de línea de ropa que estaba protagonizando una campaña titulada El rostro de la valentía. La iniciativa pretende ver la belleza de una forma distinta, darle un significado, quitarle a estas mujeres la etiqueta de víctimas y devolverles la seguridad para que vuelvan a sentirse hermosas. ¡Qué espectáculo! Yo creo que una labor bellísima lo que está haciendo pues esta marca de nombrarla a ella como su representante, como su modelo porque definitivamente es lo que tratamos de impulsar la belleza, la belleza viene de adentro. Bueno y ahora me encanta poder presentar a nuestra siguiente invitada, ella es Belkis Carrillo, es psicóloga, coach, terapeuta de parejas venezolana y está con nosotros hoy aquí en Chic Maga, sin bienvenida. Gracias Laura, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, gracias a ti porque me gustaría que hablaras un poco acerca realmente del tema de pareja. Ante tanto divorcio que estamos viendo nosotros en la actualidad, es alarmante y sobre todo como afecta a nuestros niños. Sí, fíjate que yo diría que más que el boom del divorcio, a mí me preocupa más las familias de mentira. Ok. ¿Sí? Peor aún. Sí, sí, me parece mucho más grave porque quizás el divorcio es una consecuencia positiva de una mala relación, ¿ok? Ahora. ¿Pero se puede evitar? Sí, siempre y cuando, eso tiene una historia, porque fíjate que lo primero que tenemos que atacar es, nosotros somos una buena combinación, porque tenemos como creencia, y eso pasa mucho entre los latinos, que el amor lo puede todo, ¿no? Muchísimas personas me dicen, bueno, ¿y qué hago con el amor? Claro, pero es que tenemos personalidades, tenemos gustos, tenemos sueños, o sea, de pronto el sueño de tu vida está acá en este país, y el mío está, no sé, al otro lado del mundo, entonces la combinación no es buena. Yo creo que siempre se puede evitar el divorcio cuando nos hemos preparado y nos hemos conocido antes de casarnos, cuando de alguna manera hemos hecho el trabajo de saber quiénes somos nosotros, y esa es mi propuesta desde un principio, ¿quién soy yo? O sea, ¿cuál es mi versión como pareja? ¿Qué me gusta? ¿Qué no me gusta? Hay una frase que yo utilizo mucho que son los no negociables, de pronto para ti un no negociable puede ser una persona que diga malas palabras, por ejemplo, y para mí puede ser una persona que use el cigarrillo, para otra persona puede ser quien, no sé, quien de pronto no le guste la familia, pero si yo no conozco eso y me meto en una relación de pareja con alguien que tenga uno de mis no negociables, es muy probable que yo falle luego llevando la convivencia, ¿por qué? Porque allí los roces van a ser de día a día. Ahora, en la pareja, fíjate un caso, esto no sé si yo lo he comentado antes aquí, yo tenía una amiga que ella era muy religiosa, ella se hace novia de un chico estupendo, pero aplos en todo lo que se podía ver, vamos a decirlo así, porque tú sabes que ya en la intimidad uno no sabe. Casi perfecto, casi, casi. Pero él no venía de una familia muy religiosa, era como muchas personas, como muchos de nosotros que de repente, sí, creemos en Dios, pero no es que vamos a misa todos los domingos, etc. Y él era así, él era creyente, tenía fe, rezaba, pero no se la pasaba metido a misa los domingos. Claro. Y un día ellos terminaron la relación y todo el mundo le cayó encima que cómo es posible que vayan a tener una relación porque él no vaya a misa. Y ella me decía, bueno, para mí es importante, yo le dije, tienes toda la razón, si para ti eso es importante, eso es, ahora que lo ves como los no negociables. Es tal cual. Pero fíjate que en el caso de él, él decidió cambiar, no cambiar, sino apoyarla en eso. Y la acompaña, se casaron, y bueno, viven súper felices, tienen una bebida. Porque seguramente para él, no era un no negociable asistir a la iglesia. Exactamente. Sí, quizás en el caso de ella, es o esto o nada. Porque todos tenemos, yo siempre le digo a mis pacientes, haz una lista de mil cosas que quieres tener una relación, pero lo más importante de todo, son cinco o seis cosas de que no quiero en una relación. Ten claro lo que no vas a tolerar, lo que no vas a negociar. Eso es lo más importante en tu revisión como adulto para buscar una pareja. Entonces quizás ella en su lista tenía, para mí es importante que esta persona me acompañe en mi religión y a las misas, pero para él no, o sea, me da lo mismo. Sí, me da lo mismo. Entonces él pudo ceder. Y ahí es donde está el asunto de la negociación y cuando tú me decías si el divorcio se puede evitar. Claro, si yo no estoy invadiendo tus no negociables ni tú los míos. Porque yo sí estoy segura, después de muchos años de trabajar con esto, que lo que hace que una relación realmente no deba seguir es que tú estás como que metiéndote con mis valores, con mis principios, con esos no negociables. Entonces empieza él, tú deberías, si tú me quisieras, tú deberías aguantar. manipulación. Claro, si tú me quisieras de verdad, tú aguantarías. Y empiezas a escuchar soportar, aguantar, intentar, tratar, solo palabras que no funcionan en el día a día, que son mentiras. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros que una relación, no vamos a decir llegó hasta aquí, sino que una relación está en un punto en el que o se trabaja de verdad, de corazón, o nos despedimos? Yo creo que un termómetro puede ser el bienestar. Yo lo hablaba justamente esta mañana en un programa de radio que tengo en Venezuela, hablamos de este tema, yo decía, el bienestar debe ser como un termómetro para ti. si en mi día que dura 12 horas de vigilia, yo tengo mucho malestar, me incomoda llegar a mi casa, me incomoda sentarme a hablar contigo, me incomoda preguntarte si queremos dos velitas o una, todo requiere mucho esfuerzo, quizás ya es el momento de decir, esta relación se tiene que terminar, porque estamos generando malestar constante y eso afecta nuestra salud también, nuestro estado de ánimo, si tenemos hijos, entonces todo el mundo pasa a trabajo en esa casa porque nos tratamos mal todos y eso puede ser como un punto de no retorno, hay un monje, el nombre es un poco complicado de pronunciar, es Pragnan Pat, que dice que entre las cosas que son necesarias para que una relación de pareja se mantenga es que sea sencillo, que sea fluido, que tú y yo nos parezcamos y entonces podamos llegar a acuerdos fácilmente, no que todo sea una revisión, vamos a sentarnos a hablar, mira, ¿qué comemos hoy? O sea, hasta eso haya que discutirlo, que sea fácil, que sea sencillo, que lleguemos a acuerdos con facilidad y que muchas de las cosas ya estén acordadas porque nos parecemos, entonces eso es otro punto importantísimo, que es lo que trato de enseñarle a la gente, para yo encontrar una pareja que sirva para mí, yo debería haber primero trabajado conmigo y saber quién soy, qué estoy buscando y cómo ser yo una buena pareja. Belkis, ahora que bueno, lamentablemente se nos acaba el tiempo, sé que tienes una conferencia que vas a dar, quiero que brevemente pues me digas donde y la gente que quiera asistir y sobre todo es eso, o sea, respetarse uno, enamorarse uno, quererse uno, conocerse uno para poder uno tomar medidas en lo que uno quiere y en lo que no. Yo creo que este tema se nos quedó corto definitivamente y yo quiero que tú vuelvas aquí al programa con nosotros para que hablemos, sigamos ahondando en ese tema y sobre todo hablar cómo trabajar el área también de los niños cuando esta situación pues llegó. Antes de la pausa, dinos entonces cuándo es la conferencia. Sí, este miércoles 10 de febrero vamos a estar en el Hotel Alof con la conferencia Cómo ser yo una buena pareja. La intención de esta conferencia es que cada uno de los asistentes, cada uno de ustedes aprenda cómo ser cada uno una mejor pareja, cómo comunicarse adecuadamente, revisar sus creencias acerca del amor y aprender hasta un poco de sensualidad porque la sexualidad y la sensualidad son como un tabú en muchas familias. Vamos a tocar un poco de esos temas para que tengan la experiencia de que se autoconozcan y puedan salir al mundo a encontrar pareja. Gracias, Belki, por haber estado con nosotros. Esta es tu casa. Gracias. Amigos, pausa comercial, ya regresamos. Yo soy Laura Estrada y esto es Chic Magazine.